Todo lo que pasó en el reencuentro de Messi, Suárez y Neymar. Además, este sería el nuevo equipazo de cubo. Para muchos aficionados del Barcelona y del buen fútbol, la famosísima MSN marcó una grandísima época de extraordinario fútbol en Europa, al grado que Messi, Suárez y Neymar son considerados como uno de los tripletes ofensivos más letales en la historia del fútbol. Y en gran medida, esto lo consiguieron por el gran entendimiento que los tres tienen entre sí, tanto dentro como fuera de las canchas. Es por eso que la MSN se ha vuelto a reunir. ¿Quieres saber por qué se reunieron y todos los detalles de su reencuentro? Entonces, no te puedes perder este video hasta el final, porque después de esta nota te vamos a informar cuál podría ser el nuevo equipazo de cubo, pues desde Japón hay información importante sobre su joya. Así que, ¿qué te parece si vamos comenzando? Pero antes, no olvides suscribirte a La Gambetta en todas sus redes sociales, donde encontrarás la mejor información y el más divertido contenido que todos los días publicamos para los amantes del fútbol de absolutamente todas las latitudes donde nos siguen. Gracias por el apoyo, amigos. Esta foto de Messi, Suárez y Neymar rondando por todas las redes sociales fue sin duda un gran recuerdo de lo que juntos pueden lograr hacer estos tres cracks en el campo. Y aunque no se trate de un spoiler de la nueva recontratación de Ney con el Barcelona... ¿O sí? Nah. ¿O sí? Nah. Ya pues, de lo que sí se trató fue de una gran celebración. Y es que la MCN estuvo reunida para la conmemoración de los 10 años de casados de Luis Suárez y su esposa Sofía Balbi, una increíble ceremonia que se llevó a cabo con gran gala y glamour en Punta del Este, Uruguay, en donde la pareja estuvo acompañada de sus mejores amigos, entre ellos obviamente, Leonel Messi y Antonella Rocuzo, Neymar, Sergio Busquets, Jordi Alba y sus respectivas parejas. Y a juzgar por las imágenes de la prensa que cubrió el evento, los invitados pasaron una noche mágica en la renovación de los votos de los uruguayos, quienes se conocen desde que ambos son adolescentes. Por lo que, si no conoces la historia de amor de este par de tortolitos, te recomiendo que busques en nuestro canal de Facebook o YouTube el video donde te contamos esta fabulosa historia de amor, así como la del día que Suárez le dijo que sí al Groningen de la Air Divice, todo gracias al amor por Sofía y al PlayStation. En serio, a mí no me ven así. Mejor ven el video si no me creen. Bueno, y hablando de cosas increíbles, el nivel del japonés de 18 años Takefusa Kubo, actual jugador del Mallorca pero que pertenece al Real Madrid, sigue ilusionando a todo el fútbol asiático, en particular a sus compatriotas japoneses, quienes han soltado un bombazo en cuanto al futuro del mediocampista. Y es que según publicó Gol Japón, el excanterano de la Macía podría integrarse a la Real Sociedad, pues apuntan a que Kubo llegaría el próximo verano en calidad de cedido, tal y como está en este momento en el Mallorca. Toda vez que es casi una realidad que Odegaard regresaría al Real Madrid para la próxima temporada debido al temporadón que está teniendo con los Donostiarras. Así que el sustituto ideal para suplir la ausencia del noruego en el cuadro de San Sebastián sería nada más y nada menos que Takefusa Kubo. Bueno, esto según los japoneses, ¿verdad? Así que mantengámonos atentos a ver qué se habla en los próximos días respecto a este tema. ¿Y tú? ¿Crees que lo mejor para Kubo sería jugar en la Real Sociedad? ¿Y qué opinas del reencuentro de la MSN? ¿Te gustaría volver a verlos juntos? Pero en la cancha, no nada más bailando unas cumbias villeras en la boda de Suárez.